Hasta el más tocho del grupo si le pinchas va a sangrar En una calle cortada solo puedes marchar atrás Nunca se fía, consume si lo vas a abonar Andad un santo, hay un control en la diagonal Estoy en móstoles aunque yo no soy nacional Somos apóstoles con mis hermanos a racionar Sendo youtubers, a esto no podréis racionar MG y Hawk, el all-star de tu all-star Cuatro moñas juntos hacen una ganga Hay varios asuntos antes de tocar en una banda Saco otro banger, tu piba es fan, man Me saca los colores, soy su power ranger Tengo frito el móvil como Jacky Soba Mi equipo apisona pero nunca suena en la emisora Cospiranoicos, malos porreros No hay que darles bola como a los porteros Veo a Adriano concentrado en como hacer el flus Fumando hierba que abre pecho como el vaporús Viaje Zapata, huyendo de Cops en Marconi Hoy en la pista el Valencia de Mista y Carboni Ando con mis brodas de ley, de San Cristóbal, LA Fumando bolas de dry, haciendo rolas de ley No damos bolas vuestro game, estamos con la play 6 I'm both, I'm the old, I'm the next way Mi primo también tiene solo barras pero todo en charras Papa, mafia gregoriana, nuevas olimpiadas Lucen cuando bajan las persianas Papa, tome y gangan, voto de silencio, nadie habla Voy probando colores, somos jugadores BBO, sacando viejos olores como ex fumadores A 35 grados muta el polen Gotas color oro, suda brother, todo ultra gore El chulo fue de comisaria presunto El mismo chulo en todos los barrios del mundo Valencia, nazis en estadios de fútbol Y nazis de uniforme en el cambio de turno Joven soldado en viento, bathing full, kill a cum Píllame con peque y dos peques en el Izarran No sé quiénes son pero nos han tirado por Instagram Y por las pintas creen que hemos salido en el Bizarrap Ultra light, beam, feel the blast Aunque lado los de azul por el hood siempre brillan más Esquívalas, no dejes que sirenas te hundan Como el viaje sin retorno encunda Empieza el círculo de entrar, salir, hacer un vínculo Pa' qué currar si los demás hacen demás sin título En su casa al chico lo educaron con el cinturón Y por eso pezcañines callan con el tiburón Me tiran pullas pero ni me dan Para llegar nos hacen trampas, Oliver Kahn Número uno, panadero, tos me piden pan Siempre al lado de mi hermano como un sidecar Quinta parte Gracias por ver el video.